Hola, ¿qué tal? Un abrazo especial para todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de Noticias para hoy en nuestro canal Noticias de Última Hora. Estas son las noticias más importantes del momento. Hay desespero en el gobierno de Joe Biden. En las últimas horas ha pedido junto con Alemania crear una alianza transatlántica en contra de Rusia y China. Por su parte, desde Rusia han dicho y reiteran que defenderán con todo su seguridad en la frontera. Reiteramos conjuntamente que las acciones y actividades rusas tienen un claro precio. Una nueva violación de la soberanía ucraniana tendría graves consecuencias. El gobierno ruso es consciente de esta posición. La única salida a esta situación es el diálogo y en eso estamos de acuerdo. Rusia dice que no puede desatarse una guerra nuclear porque no habría ganadores. Luego de la petición del presidente de Kazajistán de solicitar ayuda para restablecer el orden en su país, la OCSE planea enviar tropas al territorio kazajano. De acuerdo con la decisión del Consejo de Seguridad Colectiva de la OTSC adoptada el 6 de enero del 2022, se han enviado temporalmente las fuerzas pacificadoras de la organización a Kazajistán para estabilizar y normalizar la situación. Incluyen las fuerzas armadas de la República de Armenia, la República de Bielorrusia, la República de Kirguistán, la Federación de Rusia y la República de Tayikistán. Deben entender los kazajos que es su país y no tendrán otro. Sacudir al país será costoso restaurarlo después. Ahí hay contradicciones entre clanes y grandes grupos. Todavía necesitan ponerse de acuerdo entre ellos. Por lo tanto, deben ir, arrodillarse y pedir disculpas a los militares para suavizar la grieta que ha surgido. En las próximas horas, recordemos que en la OTSC está Rusia, Bielorrusia y otros aliados que irían en ayuda del gobierno de Kazajistán. Lo que sí está claro es que todas las manifestaciones deben ser pacíficas. Las personas tienen derecho a expresar sus quejas. Debe hacerse de manera pacífica y las fuerzas de seguridad deben proteger ese derecho y mostrar y actuar con moderación. Pyongyang lanza misilio persónico y alcanza un objetivo a 700 kilómetros de distancia. Estados Unidos envió una nota de protesta por lo ocurrido. Según información de Japón, el proyectil habría volado unos 500 kilómetros y habría caído en el mar y se habría lanzado desde algún lugar dentro de Corea del Norte. Japón ha alertado a los barcos que navegaban en su costa. Tropas rusas están en la frontera con Kazajistán en caso de que las cosas se salgan de control y tomar así el control de esta zona, ya que según los medios rusos, se teme que haya un cambio de gobierno y la OTAN tome control de la frontera. Tenemos preguntas sobre la naturaleza de esta petición y si es una legítima invitación o no. No sabemos en este punto. Las autoridades informaron de decenas de muertos, incluyendo 18 oficiales, dos de ellos decapitados, así como más de 2.000 detenidos. Se habla en caso de un golpe de estado en Kazajistán que la OTAN pueda apuntar las armas hipersónicas a Rusia. Señoras y señores, bienvenidos. Biden está en la encrucijada y anda un poco preocupado por la fuerte cooperación a nivel comercial y militar que hay entre las dos potencias, Rusia y China. En las últimas horas se ha conocido que el gabinete demócrata ha urgido a Alemania unirse para pedir a los aliados una unión, es decir, crear una alianza en contra de Rusia y China. Según lo que titula Hispan TV, dice que Estados Unidos y Alemania urgen crear una alianza contra Rusia y China y de esta manera le quieren enviar un mensaje a Rusia y a China que han lanzado el desafío a la paz de Europa y siguen con la retórica del despliegue de las tropas en las fronteras con Ucrania. Así lo dio a conocer quien funge como la ministra alemana de Exteriores del gobierno recién posesionado de Olaf Scholz. Estamos refiriéndonos a Annalena Baerbock y el secretario estadounidense Anthony Blinken en Washington, en la capital norteamericana. Pero miremos un poco qué fue lo que dijeron los funcionarios en un mensaje claro para Rusia y China. Citamos las siguientes palabras. Tanto Alemania como Estados Unidos ven las acciones de Rusia hacia Ucrania como un desafío inmediato y urgente a la paz y la estabilidad en Europa. Condenamos la acumulación militar de Moscú en la frontera de Ucrania, así como su retórica cada vez más dura mientras difunde la falsa narrativa de que Ucrania busca provocar un conflicto, ha dicho el secretario de los Estados Unidos. Estamos hablando del secretario de Estado Anthony Blinken. Reiteramos conjuntamente que las acciones y actividades rusas tienen un claro precio. Una nueva violación de la soberanía ucraniana tendría graves consecuencias. El gobierno ruso es consciente de esta posición. La única salida a esta situación es el diálogo y en eso estamos de acuerdo. Los funcionarios de Alemania y Estados Unidos dijeron que estas medidas tomadas por el presidente Putin tienen un claro precio. ¿Cuál será? De igual forma, también le dijo a Moscú que sus actos podrían tener graves consecuencias. Por su parte, Anatoliy Antonov, quien es embajador de Rusia, dijo que nadie debe dudar que se va a defender la seguridad ante las amenazas. Rusia defenderá con firme y determinación su seguridad ante las advertencias por parte de los Estados Unidos y la OTAN. Por su parte, Moscú en reiteradas ocasiones rechaza ser parte del conflicto en Ucrania y acusa a Occidente encabezado por Estados Unidos de promover a Kiev de intensificar el conflicto con los separatistas y de esta manera desencadenar la crisis y la inseguridad en las fronteras occidentales del país euroasiático. ¿Para qué se necesitaba ampliar la OTAN? ¿Salir de los acuerdos sobre misiles antibalísticos? Lo que pasa ahora, esta tensión que se crea en Europa, es su culpa. En cada paso, Rusia tuvo que responder de alguna manera. En cada paso, la situación estaba deteriorándose. Se degradaba cada vez más. Y ahora estamos ante una situación en la que ya hay que tomar decisiones. Rusia defenderá con firmeza y determinación su seguridad ante las amenazas de Estados Unidos y la OTAN. El Kremlin exige garantías de que la OTAN no se expandirá hacia sus fronteras y que Estados Unidos no construirá nuevas bases militares en los países de la antigua Unión Soviética. Los países occidentales han descartado hasta ahora una respuesta militar a una eventual invasión rusa. De otro lado, el viceministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Sergei Ryakov, dijo que el éxito del diálogo en la estabilidad estratégica no depende completamente del avance en los temas de garantías, aunque hay interconexión. A Washington le gustaría que el tema de las garantías de seguridad sea un elemento del diálogo de estabilidad estratégica, según el diario TAS. Pero esto no es totalmente aceptable para Moscú, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryakov, en una entrevista con el periódico East Bestia. Según ciertas señales a nuestros colegas estadounidenses, les gustaría alternativamente convertir el tema de las garantías de seguridad en elemento del diálogo de estabilidad estratégica. Ciertamente esto no es del todo adecuado para nosotros, dijo el funcionario. Pero también señaló que el éxito del diálogo de estabilidad estratégica no está al mismo tiempo en una dependencia total del progreso de las conversaciones sobre las garantías de seguridad, señaló el funcionario de Rusia. El éxito del diálogo de estabilidad estratégica no depende enteramente de los avances en el tema, aunque hay interconexión y no será adecuado negarlo, agregó el funcionario. El Kremlin lo ha expresado en las últimas horas, que si hay demora en la entrega de garantías vinculantes, tendrán todo el derecho de eliminar las amenazas en sus territorios. Recordemos que las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos acerca de las garantías de seguridad están para el 10 de enero, donde Moscú también discutirá las preocupaciones en el ámbito de seguridad en Europa. El 12 de enero también se reúne el Consejo de Rusia y la OTAN en Bruselas. Y en la reunión del Consejo Permanente de la OXI se realizará en Viena el 13 de enero. Bueno, por lo menos esta nota reconforta un poco ante las altas tensiones que se vive entre Estados Unidos, en donde Rusia aboga por la paz y se conoce de una declaración conjunta de los líderes de las cinco potencias nucleares que está siendo promovida por Rusia y según la información que tiene DAS, dice que la declaración conjunta de las cinco potencias aquí incluyen a Rusia, China, Reino Unido, se habla de Estados Unidos y Francia, acerca de la prevención de una guerra nuclear y la evitación de carreras armamentísticas. Iniciativa de Rusia, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, hablamos de María Zajaroa en un comunicado que fue dado a conocer el pasado lunes. El documento, que fue elaborado por el mismo Kremlin y con la participación de representantes rusos, supone que coincide con el inicio de la décima conferencia de las partes encargadas del examen del tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares que se habría programado para Nueva York el 4 de enero, pero lo pospusieron porque pues allá hay una situación complicada epidemiológicamente hablando en los Estados Unidos. Sin embargo, dada la importancia y la autosuficiencia de la declaración conjunta, las potencias nucleares decidieron no retrasar la publicación. El diplomático ha dicho horas antes, el Kremlin, publicó la declaración conjunta de los líderes de cinco estados poseedores de armas nucleares sobre la prevención de la guerra nuclear y la evitación de carreras armamentísticas en el mundo. Según la funcionaria de Rusia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, han acogido con satisfacción el acuerdo y también enfatizó en que Rusia cree firmemente que no puede haber ganadores en una guerra nuclear y nunca debe desatarse. Dice la diplomática que hemos promovido consistentemente la idea de reafirmar el principio por parte de todos los estados nucleares, agregó la diplomática. Por su parte, también habló que la declaración conjunta de los líderes de los estados con armas nucleares complementa y desarrolla las declaraciones bilaterales previamente que fueron adoptadas al más alto nivel con Estados Unidos y China. También destaca que la declaración es una idea importante para nosotros de que cualquier guerra, ya sea nuclear o convencional, entre estados con armas nucleares es inadmisible. También reafirma compromisos que fueron asumidos por los países del P5, de que sus armas nucleares no estén dirigidas a cada uno de ellos, otros o en cualquier país o tercer país, dijo la funcionaria. Además, en esta declaración, el principio del diálogo, dentro de los cinco grandes, basados en el respeto mutuo y el reconocimiento de los intereses de seguridad y las preocupaciones mutuas, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esperamos que en medio del desafío en el entorno de la seguridad internacional actual, el respaldo de la decisión política por parte de los líderes de las potencias ayude a reducir las tensiones internacionales, enfatizó la funcionaria. Noticias Internacionales. De otro lado, Estados Unidos no tendría planes de discutir ningún tema relacionado con la OTAN, con Rusia en Ginebra. Por parte de expertos militares, han tomado estas declaraciones como prepotentes. Según el portavoz, Washington no está dispuesto a entablar discusiones relacionadas con sus aliados de la OTAN en su ausencia. Estados Unidos no tiene planes de discutir ningún tema que tenga que ver con la OTAN, con Rusia, durante las conversaciones de Ginebra sobre garantías de seguridad, dijo la prensa, el portavoz del Departamento de Estado. Estamos hablando de Ned Price. Cuando se trata de nuestro compromiso con Rusia en el contexto del diálogo de estabilidad estratégica, no discutiremos temas que pertenecen a la OTAN, temas que pertenecen exclusivamente a Europa. Hablaremos en conjuntamente y relativamente estrechamente de temas bilaterales, dijo y agregó que Washington planea abordar mayoritariamente temas planteados durante las reuniones anteriores de este formato. El diálogo de estabilidad estratégica se centra estrictamente en cuestiones de, bueno, estabilidad estratégica, agregó Ned Price. El portavoz también dijo que no están dispuestos a participar en discusiones relacionadas con los aliados de la OTAN en su ausencia. Reiteraré que se centrará en asuntos bilaterales y no vamos a hablar por encima de la cabeza de nuestros aliados y socios europeos, dijo Price. El 10 de enero Ginebra, como lo habíamos dicho, acogerá las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre las garantías de seguridad. Mucha atención porque en las últimas horas se ha conocido que Pyongyang alcanzó con un misil a un objetivo a 700 kilómetros de distancia. Corea del Norte confirmó el éxito con el lanzamiento del misil supersónico, la segunda prueba de este tipo de proyectil de nuevo desarrollo para el país que dirige Kim Jong-un. Y esto se conoció que fue el miércoles en donde el ejército de Corea del Norte disparó lo que parecía ser un misil balístico hacia el mar de Japón desde la provincia norteña de Haagang. La agencia central de noticias KCNA ha anunciado este jueves que el misil hizo un movimiento lateral de 120 kilómetros de distancia de vuelo de la ojiva, deslizándose hipersónicamente desde el azimut. El lanzamiento se produce días después de que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ordenara reforzar la capacidad militar en el país en el 2022 por la situación inestable de la península de Corea. Por su parte, Estados Unidos condenó el miércoles el lanzamiento de este posible misil balístico por parte de Corea del Norte e instó al régimen de Pyongyang a sentarse a dialogar. El portavoz del Departamento de Estado dijo que este lanzamiento viola múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y supone una amenaza para los vecinos de la República de Corea del Norte y la comunidad internacional. También se refiere a que se irán comprometidos con el acercamiento diplomático y les piden que se comprometan con el diálogo. Por su parte, también Price dijo que sus principales compromisos con la región y con sus aliados por parte de Estados Unidos también está con Corea del Sur y con Japón. Mucha atención, amigos, porque en las últimas horas las tropas rusas están en la frontera de Kazajistán en máxima alerta, según el diario Avia.prom. Unidades militares rusas están ubicadas en las inmediaciones de la frontera con Kazajistán llevadas a un estado de máxima preparación para el combate, lo que implica, en el caso de recibir una orden, realizar una marcha de 72 horas hacia el territorio del país vecino para recuperar el control total del país. Las unidades militares de las regiones Dimitrofes con Kazajistán están en alerta. Han ordenado a los oficiales prepararse para el inicio de la marcha hacia el territorio en las próximas 72 horas en Kazajistán. El ejército niega masivamente hablar en contra de los manifestantes y deponer las armas de inmediato durante los enfrentamientos. Casi todo el mundo tiene familiares que se han visto afectados por los problemas económicos de los últimos años. El ejército mismo se ve muy mal, especialmente en el contexto de Azerbaiyán, que tiene menos recursos, proporciona un nivel de vida decente para los militares. En tales condiciones Tokayev solo puede contar con la ayuda de las Fuerzas Armadas, informa el canal de Telegram en Kazajistán Now. La información también que ha sido publicada en varios medios, aunque no hay mucha información al respecto, es de que el Ministerio de la Defensa de Rusia envió ayuda a Kazajistán a través de la OTS, lo que probablemente esto implica enviar gran cantidad de militares a Kazajistán. Sin embargo, aún todavía Rusia no da detalles al respecto. De otro lado, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva está ya haciendo los planes para enviar a las fuerzas de mantenimiento de paz en Kazajistán. La decisión se produce luego de que el presidente kazajo Kassim Yomar Tokayev pidiera ayuda a los Estados miembros de la Alianza Militar en medio de los disturbios que se están presentando en el país. El primer ministro de Armenia, Nikol Pazinyan, ha anunciado en su cuenta que el Consejo de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva enviara fuerzas de mantenimiento de la paz de la Alianza Militar a Kazajistán para contribuir a la estabilización de la situación en el país, acudido por los desmanes desde hace varios días. La decisión se produce luego de que el presidente kazajo Kassim Yomar Tokayev pidiera ayuda a los Estados miembros de la Alianza Militar. El líder de Armenia escribió que la decisión se tomó en base al artículo 4 del tratado con los contingentes que permanecerán en el país centroasiático por un plazo limitado. Por otro lado, hay tensión en las calles. Las protestas en Kazajistán empezaron el 2 de enero en la ciudad de Hanao Sen y en Akhtau, en la provincia de Mangistau, al suroeste del país, donde los residentes manifiestan la drástica subida de los precios del gas licuado, del petróleo con el que se abastece la mayoría de los vehículos en la región. Dos días después, en la ciudad de Almalti, antigua capital del país, así como en otras urbes y localidades, las protestas se han tornado violentas con los enfrentamientos entre los grupos radicales y las fuerzas de seguridad, una situación que ha dejado varias personas lesionadas y varias personas que desafortunadamente han perdido la vida. Al respecto, el presidente del país, Kassim, Yomar Tokayev, aceptó la renuncia del gobierno e introdujo el estado de emergencia en dos semanas en todo el país. Entre otras medidas, también tachó de terroristas a los participantes de estos actos. Entre otras medidas, Tokayev accedió a reivindicaciones políticas, eliminar del poder definitivamente al exmandatario de la nación Nusurtán, Nazarbayev, quien ocupaba hasta el 5 de enero el cargo vitalicio del presidente del Consejo de Seguridad Nacional. La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva está integrada por Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayyistán. Llegamos a la parte final de nuestro contenido. Muchas gracias a ustedes por estar acá con nosotros en Noticias de Última Hora. Si son nuevos, los invitamos a darle un like a este contenido, a dejarnos un comentario, a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita roja de notificaciones. Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido.